¿Sara? ¿Esperaste mucho? No, acabo de llegar. Ismael, tengo mucho miedo. No lo tengas. Verás que será fácil. ¿Estás seguro? Claro que sí. Confía en mí. Ahí viene. Vamos, deprisa. Veremos qué tanto puede seguirnos. Señor, espere, por favor. Lo vamos a revisar. No. 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 ¡Vamos! ¿Hola? Señor Oscar, malas noticias. Este chico que me pidió que siguiera, sí, él, el hijo de Néstor. ¿Desaparecieron? ¿Cómo que desaparecieron? ¿Dónde estás? ¿Y entonces tenían maletas? ¡Idiota! ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué te pasa? ¿Eres idiota o qué? ¡De todos ustedes no hago uno solo! ¿Ilse terminaste todo el trabajo? Sí, señora, claro, terminé. ¿Podría ahora retirarme? No a esta hora. ¿Cómo crees? La habitación de huéspedes está lista. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo más? No, muchas gracias. Estoy muy cansada. Mañana será otro día, Ilse. De acuerdo, señora. Ilse, mis hijos transformaron la sala en un cine. ¿Qué? Vimos mi película favorita, ¿puedes creerlo? Extrañaba mucho pasar tiempo con ustedes. Todo fue grandioso, gracias. Es que eres tan preciosa y tan linda. Queridos, es tiempo de irme a la cama. ¿Quiere que le suba algo? No hay necesidad. Buenas noches. Me iré a dormir también. Que descanses. Buenas noches. Que descanse, joven. Que descanses. Ilse, ¿te quedarás a dormir hoy? Sí. La señora no me dejó ir. La señora no me dejó ir. ¡Gracias! No puedo creerlo, en verdad nos vamos. Qué bueno que nos deshicimos de él. ¿Qué te dijo tu madre? ¿Estaba molesta? Hizo un gran escándalo. Ni siquiera me miró cuando salí. Escucha, Sara, todo esto que está pasando es mi culpa. Yo te metí en esto, y siento tanto lo que nos pasa a ti y a mí. No habrá más tú y yo, serán nosotros. Ya no pienses en eso, ¿quieres? Te amo tanto, amor. Yo también te amo. ¿Qué podemos hacer con esto? Pero no le daré mi bendición. Ella me dejó, abandonó a su hermana en su trabajo. Tu hermana volvió, Carmen. Tal vez está arrepentida, tal vez sintió lástima de su madre. Anda, ve, abre la puerta. ¡Ay, ay, mamá! ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ustedes? Buenas noches, señora. ¿Quiénes son ustedes para entrar en mi casa como unos bandidos? Vinimos en Son de Paz. A Sara es a quien buscamos. ¿A Sara? ¿No es usted su madre? ¿Por qué le interesa saber? ¿Cómo conoce a Sara? ¿Qué es lo que quieren de nosotras? Mire, señora, no queremos nada con usted, en serio. Solo queremos a Ismael. Es Ismael. ¡Ay, maldito sea! Realmente metió a mi hija en problemas. Sí, lo hizo. Y ahora están huyendo. Mire, señora, yo no quiero a su hija, pero necesito saber dónde está él. ¿Usted sabe dónde se fueron? No lo sé. Ella salió temprano y no dijo dónde. Mire, señora, yo no quiero dañarla a usted ni a su hija. Tengo una oferta para usted. Cinco mil unidas. Dígame a dónde se fueron y las tendrán. ¡Gracias por ver el video!